Muchas gracias, señora presidenta. Un indulto a un miembro de la Guardia Civil condenado por no evitar una agresión sexual mientras la agravaba y encima se reía. Un indulto a un conductor kamikaze que mató a un joven valenciano. La reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha sacado de la cárcel a narcotraficantes. El aforamiento express y chapucero de la familia real. El acoso a sindicalistas o personas que ejercen su derecho a manifestarse son motivo suficiente para presentar una interpelación al ministro de Justicia y para discutir esta moción. Que si este Parlamento pensara únicamente en los ciudadanos, en el bien común, sería aprobada sin mayor problema. Desgraciadamente me temo que no será así porque se antepondrán otros intereses mucho más espurios. El presidente Rajoy, ante el resultado electoral de las elecciones europeas, ha decidido volver a intentar engañar a los ciudadanos con dos propuestas. Una la contiene esta moción y fue duramente contestada por el ministro de Justicia en la interpelación. Se trata del estudio de la reducción de aforados. Es comprensible la falta de credibilidad de la gente hacia las palabras de un Gobierno que propone esto cuando una semana y media antes ha impuesto al Parlamento, mediante una chapuza y el sustantivo no es mío, el aforamiento de dos familias. En cualquier caso, les invito, por coherencia con las palabras del presidente del Gobierno, a votar a favor del punto 10 de la moción, que no les hará ningún daño. Otra de las cuestiones a tratar es la persecución que padecen los sindicalistas de nuestro país, perseguidos por el ejercicio de un derecho fundamental. Resulta evidente que estamos ante una directriz del Gobierno o fiscal general irradiada a las fiscalías provinciales que, en lugar de perseguir la delincuencia y la corrupción, están centrando sus esfuerzos en meter en la cárcel a sindicalistas que defienden los derechos de los trabajadores. Y ello coincide con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que también pretende perseguir los derechos de huelga y manifestación. Todo encaja. Hay más de 40 procesos abiertos contra sindicalistas por el ejercicio del derecho de huelga, y no es casualidad. Vergüenza tendría que tener el fiscal general por utilizar al Ministerio Público para estos fines. Y debería cuestionarse sus prioridades, porque es un verdadero despropósito y un serio atentado a la democracia. Un atentado a los derechos de los trabajadores, los corruptos a la calle, por haber solicitado indultos o por haber podido pagar las fianzas con el dinero que habían robado, y los que defienden los derechos a la cárcel. Este es un modelo de democracia, su modelo. Y al presidente Rajoy se le ocurre hablar de regeneración democrática, cuando lo que necesita es un curso intensivo de verano, para que alguien le explique a él y a su gobierno qué quiere decir la regeneración democracia. Porque su modelo de democracia está siendo indultar a gente que no lo merece, aforar a exmonarcas, encarcelar a sindicalistas, presionar a los jueces que apelan a los tratados internacionales firmados por España, que contradicen los compromisos del gobierno con países genocidas, hinchar a sanciones de 300 euros a las personas que acuden a manifestaciones no informadas a las delegaciones de gobierno, imponer reformas fundamentales a golpe de lectura única, real decreto, incumplimiento de plazos mínimos, eludiendo el debate parlamentario y social, penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y convertir así a las mujeres en delincuentes, reformar el marco legislativo para convertir también en delincuentes, además de las mujeres y a los sindicalistas, a cualquiera al que se le ocurra protestar más de la cuenta. Y ante la previsión de la pérdida de poder local, la última propuesta estrella es, después de reducir los diputados de Castilla-La Mancha, un auténtico pucherazo para blindar a su compañera María Dolores de Cospedal, para que siga siendo presidenta de la comunidad, e intentar hacer lo mismo en el país valenciano, donde no prospera porque hace falta una mayoría cualificada que no tienen, vamos a pensar cómo mantener el cargo a los alcaldes del Partido Popular. ¿Y a eso lo llaman pensar en democracia? La calificación que yo le daría de este curso es un rotundo suspenso en democracia y no creo que ni en septiembre ni en febrero recuperen. Empiecen por votar a favor de las propuestas contenidas en esta moción. Voten a favor de realizar un uso humano y social de los indultos y no partidista ni para salvar a personas que no lo merecen. Voten a favor del derecho de huelga y manifestación, de la obligación del Estado de su defensa y protección y no de su persecución. Voten a favor de la igualdad de todos, independientemente de la cuna de origen. Voten a favor de la independencia judicial, del respeto al Parlamento, a sus tiempos, a sus tramitaciones ordinarias. Voten a favor del diálogo, del debate. Voten a favor de los principios más básicos de la democracia. Muchos de ellos reconocidos en la Constitución y hoy caídos en el olvido. En definitiva, voten a favor de la democracia. Voten a favor de la democracia.